...y nos vamos ahora a continuar nuestro viaje. Ojo con el profe Juan Carlos López, que es psicoterapeuta, doctor en pedagogía y corredor de maratones. Él es docente, maestro de una escuela de educación infantil desde hace justo 33 años. Ha escrito más de 20 obras y tres métodos en inglés. Y ojo porque escribe recetas educativas en varios periódicos. Hoy nos trae una conferencia bajo el título Primeros auxilios pedagógicos dando respuestas a los problemas del aula y del centro. Y los voy a dejar ya con este maravilloso aplauso con el profe Juan Carlos López. Hace unos años yo trabajaba en un colegio y teníamos un compañero que tenía muy mal carácter. Entonces la directora le dijo, dice, mira, vas a coger una tabla cada vez que te enfades y te voy a dar 100 clavos y vas a clavar un clavo. Y claro, como no había tenido los deberes un niño, cogió un martillo y clavó un clavo. Y claro, como llegó un niño tarde y eso le enfadaba mucho, cogió un martillo y clavó un clavo. Y claro, como estaba espanzurrado en primera fila José Luis, clavó un clavo. Y cuando terminó con unos 100 clavos dice, mira, ya, pero yo sigo igual de enfadado. Entonces la directora le dijo, vale, ahora, mira, vas a coger estos alicates que tengo por aquí, que no tenía tenazas. Y le dijo, cada vez que te enfades vas a sacar un clavo. Y claro, como vino una madre a protestar, sacó un clavo. Y claro, como tenía una hora libre más su compañera que él en el horario y eso le enfadaba, sacó un clavo. Y claro, como le había tocado sustituir, sacó otro clavo. Y entonces le dijo, mira, ya, pero yo sigo igual. Y entonces le dijo, vale, mira la tabla. Y le enseñó esta tabla. Y le dijo, así es como se sienten las personas y tus alumnos cuando le hablan mal. Yo he venido a hablar, el puntero. Yo he venido a hablar de cómo no hacer clavos en los niños. Yo he venido a hablar de escuela y de educación. Y sí, trabajo en la escuela rural, pero no penséis que vengo a hablar que es una falta de ortografía. Y me ha venido fenomenal lo que acaba de decir Toni. Vengo a hablar de humanización de la escuela y de humanización de la educación. Mirad, lo primero que quiero decir es que tenemos que educar a los niños que tenemos, no a los que nos gustaría tener. Nos gustaría tener un niño que atendiese, un niño que le eche bien, pero no. Hay que educar a los que tenemos. Y haciendo buena la frase de la película de campeones, los niños pueden decir, mira, puede profesor que a ti no te guste un alumno como tú, como yo, perdón. Pero a mí sí me gustaría tener un maestro como tú. Y además os digo una cosa, en la escuela pasan cosas. Hay niños que no traen deberes, otros se pegan, otros dicen mentiras, hay madres que protestan. Bienvenidos a la escuela. Esto es la escuela. Y mirad, en la escuela no necesitamos brillantes profesores eruditos. Necesitamos maestros todoterrenos con mucha paciencia. Eso es lo que necesitamos. Porque, mirad, varias cositas. Quiero desplegar primero unas cuantas cosas antes de meterme con los auxilios pedagógicos. Lo primero, si tienes prisa no eduques. Si tienes prisa no eduques. La educación tiene que ir lenta. Y vamos a dejarnos un poco de los programas o no programas. Yo llevo 33 años y nunca me ha venido nadie a decir si ha acabado el programa. ¿Vale? Entonces, vamos a educar y, como ha dicho Tony, vamos a educar bien. Porque no me pagan por trabajar. Me pagan por trabajar bien. Es diferente. En segundo lugar, es una profesión que te tienen que gustar las personas. Si no te gustan las personas, estás en el lugar equivocado. Y es una profesión que tiene dos ingredientes. Paciencia y confianza. ¿Vale? Tenemos que tener fe que lo que estamos haciendo vale para algo. Mirad, si yo ahora cojo un bloque de hielo a menos 5 grados y me pongo a calentarle, no pasa nada. Sigo calentando, pasa menos 4 y no pasa nada. Sigo calentando hasta que llega a 0 grados y se derrite. Y lo mismo pasa en educación. Cada cosilla que yo voy haciendo cuenta y sí vale para algo. Y la educación es mucho de sembrar. Mirad, hace unas semanas me viene un niño y me dice, teacher, me pega. Y digo, ¿quién te pega? Perdón. Y me dice, ese. Digo, uy, ese me debe una. Y me la voy a cobrar ahora. Porque Jorge Bucay decía, todo lo bueno que te pasa en educación te lo mereces. Pero se paga por adelantado. Y yo pago por adelantado en educación. Esta, como os han dicho, me gusta correr. Y en la San Silvestre de Salamanca este año vi una cosa que me encantó. Que había un padre con su hija pequeña y dice la niña, papá, papá, a lo mejor gano. Y le responde el padre, no, tú no vas a ganar. Porque el que va a ganar se lo ha currado y tú no te lo has currado. Bueno, pues os decía que este niño dijo, mira, me pegan. Y me dijo, ¿quién? Y dice, ese. Y le dije, ese me debe una. Me acerqué a ese niño y le dije, oye, ven aquí. Digo, ¿te acuerdas cuando eras pequeño? Era un chaval de sexto. ¿Te acuerdas cuando eras pequeño y me decías que tu padre te obligaba a ver unos payasos y te daban miedo? Y yo no lo entendía. Que te tapaba los ojos y tu padre te los quitaba. Y dice, sí. Hay un payaso, se llama el payaso It. No sé si le conocéis. El payaso asesino. Que le daba miedo. Digo, sí. Digo, ¿y yo qué te hacía? Dice, me ponías entre tus piernas y me hacías así en el pelo, en infantil. Y le dije, pues este niño que acaba de venir de Bulgaria tiene el mismo miedo que tú. No sé si hay algún psicólogo en la sala. Hay una técnica en psicoterapia que utilizamos que es MDR o Brain Spouting. De hecho, en Galicia está el máximo exponente, Mario Salvador, de Brain Spouting. Y los ojos se mueven así. Es para tratar traumas. Y se fue el niño. Y volvió y me dijo, teacher, me has conmocionado. Yo me imagino que quiso decir emocionado. Vale, entonces, es una profesión, como digo, de paciencia y de sembrar. Y es una profesión de paciencia. Yo no hablo de paciencia. Yo hablo de ternencia. Mitad ternura, mitad paciencia. De hecho, baso mi educación en tres pilares. Que son paciencia, límites y valores, como acaban de decir. Y, de hecho, educar es seducir con los valores que no se pasan de moda. Y yo creo que los docentes tenemos que ir un paso por delante en cuestión de valores de la sociedad. Porque si yo educo en valores a mi alumno, a lo mejor cuando sea fontanero, pues si le he enseñado la responsabilidad, el compromiso y la puntualidad, me llega pronto cuando le llamo. O a lo mejor si educo en empatía, cuando el médico tenga que decir a mi madre una enfermedad grave, se lo dice con cuidado y no se lo dice a los burros. Entonces, muy importantes los valores. Bien, otra cosa que quiero decir es que tenemos que ser maestros en educación infantil, primaria, secundaria, universidad, de lengua, matemáticas, física, educación física. Y esta frase es jerárquica. ¿Qué quiero decir? Primero, soy maestro y tengo que saber cómo se motiva, tengo que saber cómo se explica, cómo coloco un aula, cómo trato las emociones con mi niño. En segundo lugar, soy de infantil, primaria, secundaria. Y tengo que saber que en infantil los niños tienen rabietas y que solo obedecen el 75% de las veces. Que primero es la edad del juego de reglamento arbitrario y no es que estén haciendo trampas. Y que luego vamos a ir a quinto y sexto y los niños y las niñas juegan separados porque están en la edad de la pandilla. O tengo que saber que en la universidad seguimos teniendo adolescentes y a un adolescente no tiene la corteza prefrontal formada y él no se puede controlar. Pero se supone que el profesor sí la tiene y el profesor sí se tendría que controlar. Y luego ya de matemáticas, de inglés y de lo que queráis. A los adolescentes no se les puede humillar. Yo recuerdo un cura que teníamos, yo vivo en Medina de Rosé, un pueblo de Valladolid, que el cura decía, Juan Carlos, las cosas se consiguen por coacción. Y yo decía que no, estás equivocado, que se consiguen por motivación. Y a los adolescentes, para hacer la confirmación, les mandaba poner un sello y luego les humillaba de entrar a la iglesia a los que habían faltado. Se ha quedado solo, lógicamente. Bien, otra cosa, las últimas cosas que pongo encima del escenario para meterme en faena es que ser pobre es una faena. Ser pobre, ir al colegio y que no tengas el mismo material que los demás. Que el profesor te dé un lapicero que le lleves a casa y que luego tú no le puedas traer porque te la ha quitado tu hermano. O que te diga la maestra, ¿qué tal el cumpleaños de ayer? Bien, ¿tenías tarta? Bueno, ¿y te han hecho un regalo? Ninguno. Eso me ha pasado, esta semana ha pasado. O que huelas mal. No quieren oler mal. No les daban sus padres. Y no son los culpables de sus padres. Y ser tonto es una faena. Yo tenía un niño que me decía, Teacher, quiero ser listo como mi hermana. Y yo le decía, que no, que tú eres listo. Y dice, que no. Mi hermana estudia poco y se acuerda. Y yo lo leo y no sé ni lo que pone. Y ser listo y que te traten como tonto es una faena. Yo fui hace unos años a Inglaterra a hacer un curso de inglés con mi mujer. Y mi mujer no sabía nada de inglés. Entonces entró en clase y al salir de la primera clase me dice, Hace el favor de entrar ahora y decirles que yo en mi país no parezco tonta. Porque le habían preguntado que había comido y dijo, Bueno, pues claro, yo tengo niños. Yo tengo niños. En clase tenemos niños. Tenemos niños ahora ucranianos muy listos que, claro, les agrupamos con los de compensatoria. Como andamos mal despacio, estoy en la misma sala. Hay veces que me miran y dicen, pero ¿qué hago yo aquí? Aprendiendo los colores con este. Pero si hablo dos idiomas. Me voy a meter, antes de meterme en los primeros auxilios pedagógicos, con pedagogía preventiva. Mirad. El maestro puede pensar lo que le dé la gana. Bueno, primero quiero hacer una aclaración. La pedagogía es la masa madre de la educación. Muchas veces leo en las redes sociales, Es que los pedagogos, Es que las leyes no las han hecho los pedagogos. Si miráis los que han hecho los pedagogos, Mirad qué carreras tienen. La pedagogía es la masa madre. Es de donde sacamos. Bien hecha. Bien dada. ¿Vale? Y yo voy a intentar hoy, Que al menos os llevéis como mínimo tres ideas. Porque aparte de ser graciosos aquí, Me gustaría que nos recordaseis por tres, Al menos a mí, por tres ideas. Para poderlas aplicar mañana en el aula. Bien, lo primero que os quiero decir, Es que yo puedo pensar lo que me dé la gana como maestro, Pero no puedo decir lo que me dé la gana. Yo puedo pensar que este niño es un desastre, Pero no se lo puedo decir. No quiere decir que no le ponga límites y que no le corrija. Sabéis que hay una cosa que se llama el efecto pigmalión, Que es la profecía fatal que siempre se cumple. Si tú a un niño le dices, ¿Eres un cerdo o qué va a hacer? Soy un cerdo, me lo dices tú que eres al profesor o eres mi madre. ¿Vale? Entonces, no puedo decir lo que me dé la gana. No puedo hacer daño al niño. Tiene que saber que el maestro no le va a hacer daño. Y se hace daño de muchas maneras. Se hace daño humillando, se hace daño despreciando, se hace daño obviando. Tengo que crear entornos seguros de aprendizaje en el aula. Tengo que crear una confianza. Y otra cosa. Hay veces que las cosas no funcionan en el aula y no es culpa del maestro. Pero otras veces sí. Hay profesores cuyo estilo de enseñanza es un riesgo para la educación. Hace dos años, mi hija viene a casa y me dice, Papá, a la profesora le ha dado una rabieta. ¿Cómo le va a dar una rabieta? En segundo de bachillerato. ¿Cómo le va a dar una rabieta? Dice, papá, se ha ido de clase. Enfadada. Ha vuelto porque se le ha olvidado el bolso. Ha cogido el bolso. Como le tenía abierto, se ha caído todo. Le hemos empezado a ayudar y ha empezado a decir, y no me veáis mis cosas. A ver, lo que decíamos antes, los niños nos escuchan poco, pero nos observan mucho. Y si yo observo que el maestro no tiene autocontrol, ¿cómo voy a tener ya autocontrol? ¿Vale? Son perfectos imitadores. Bien. En segundo lugar, otra cosa os quiero decir. No se puede dar la clase sentado. Mirad. No sé si os habéis fijado cómo ha hablado Tony y lo que estoy haciendo yo. La mesa es una barrera comunicativa. Si yo hablo del de aquí, no comunico. El atril es una barrera comunicativa. Esto que tenemos delante, que queda tan bonito, es una barrera comunicativa. Y Tony ha hablado aquí y ha hablado allí. Lo mismo que estoy haciendo yo. Y Víctor ayer habló allí. Porque estos son barreras comunicativas. Pero es que además en el aula, mirad lo que pasa si yo doy la clase sentado. Si yo doy la clase sentado y mando el ejercicio 4, Pedro va a hacer el 6. Antonio ni va a empezar porque no se ha enterado de lo que tiene que hacer. Luis está escribiendo con boli en lugar de lápiz, como has dicho tú. Antonio está escribiendo en el margen. Y cuando Luis venga a enseñarte el ejercicio 4 y tú veas el 6, se lo vas a borrar. Tú te vas a mosquear, pero él se va a mosquear porque lleva 10 minutos haciendo una cosa y le están borrando su trabajo. En cambio, si simplemente yo me hubiera pasado por el aula y le hubiera dicho, no, mira, con lápiz, no, mira, empieza aquí, ¿vale? Además, tenemos una ventaja. Los 10.000 pasos que tenemos que hacer cada día nos les traemos hechos de la escuela, ¿vale? Yo hago 8.500, hago en la escuela, simplemente. Vale, primera cosa, mira, primera cosa importante, no puedo dar la clase sentado. Segunda cosa, tengo que conocer a mis alumnos. Es importantísimo que yo conozca a mis alumnos, ¿vale? Hace unos años, una maestra, bueno, salía el niño de madrugadores y veo que tiene un dibujo precioso. Y le digo, ahora tío, qué dibujo más bonito. ¿De quién has sacado la beta? ¿De tu madre o de tu padre? Dice, no, de mi padre. Mi padre es tatuador. Anda, digo, ya hace tatuajes, ¿tu padre? Dice, no, ya no. Porque desde que robó el coche a mi madre, le persiguió la policía, le cerraron el taller clandestino. Lo grave es que yo voy a la maestra y le digo, oye, me dice este niño que hace 15 días le ha pasado esto. ¿Lo sabes? Y no lo sabía la maestra. Ese niño en clase no ha podido estar bien si le ha pasado eso en casa. Y se ha habido esas discusiones. Mirad, hay una teoría, que no sé si la conocéis, que se llama la teoría del ladrillo suelto. Que dice lo siguiente, es teoría y es técnica. Dicen que los albañiles, cuando quieren derribar un muro, buscan un ladrillo que está más suelto y ahí pegan el golpe para que el muro caiga. Y las personas, sobre todo los adolescentes y también los niños, a veces hacemos muros. Y tenemos que encontrar el ladrillo suelto de cada uno para dar el golpe. Yo tengo niños que el ladrillo suelto es su hámster. Tengo niños que el ladrillo suelto es si va llano, si la King Leaks. Tengo niños que el ladrillo suelto es el voleibol, la ajedrez, la Playstation. Entonces, por ahí es por donde entro. Y ahí viene mi primera propuesta que me gustaría que os quedase, que yo propongo. Tutorías individualizadas con todos los alumnos. Tenemos que hablar con todos los alumnos, como mínimo, una vez al año, sentados, sin prisa y sin tiempo. Porque os digo una cosa, consulta de bar, quita fama y no da pan. Yo no hablo con el médico y le digo para la infección, para que tengo en la garganta. No se lo digo en el Mercadona. Pues al padre tampoco le voy a contestar en el Lupa o en el Mercadona de una consulta pedagógica. Y al niño tampoco. Otra cosa es que también hablemos fuera. Entonces, importantísimo, que habléis con todos los niños. Muchos casos de bullying les arreglaríamos así. Ha dicho casos terribles y tiene razón. O sea, cada día 11 personas se suicidan en España. De ellas, una es un niño. El triple que en accidentes de tráfico. Y la gente no lo habla. Entonces, mi mujer, el de hijuelo, en su clase se suicidó un compañero y el profesor... Es terrible para el profesor. Es terrible para el profesor. El profesor entró en clase, se tumbó y dijo, soy una mierda. Si no he podido ver lo que le pasaba a tu compañero, ¿qué hago yo aquí enseñándoles filosofía que les enseñaba? Y somos un poco la leche los profesores. Yo este año he estado dando charlas en algún colegio que ha habido dos intentos y en uno que había habido un suicidio. Y hablas con los profesores y todavía me decían, es que tengo muchos estándares que dar en segundo de la ESO. Tío, la vida y los estándares. Estamos locos. Es lo que ha dicho. Mira, no lo iba a contar, pero lo voy a contar. Hace unos años se inauguró un reformatorio y entonces llegó el director y dijo, vamos a ver, si este reformatorio sirve para salvar a un solo niño, los dos mil millones que ha costado merece la pena. Y le llamó la atención el ministro y dijo, oye, dos mil millones por un niño. Y dice, si es mi hijo, sí. ¿Vale? Entonces, yo una de las cosas es que quiero convertirme en el maestro que yo quiero para mi hijo. ¿Vale? Segunda cosa que quiero deciros. La primera propuesta es entender a los niños. Otra cosa muy fácil para prevenir problemas. Llevar materia a la clase. Y si un niño no tiene lapicero, se le deja. Punto. Sin ironía. Porque siempre eres tú, porque tu madre. O investigar porque no traes lapicero. Porque a lo mejor se lo quitan en casa a sus hermanos. O a lo mejor se lo están quitando sus compañeros y le están haciendo bullying y se ríen cuando tú le echas la bronca. Así de fácil. Y otro aspecto muy importante. Tenemos que preparar las clases. Pues parece una chorrada, ¿verdad? No me refiero al contenido, que también. No me refiero a las actividades, que también. Me refiero a la cuestión pedagógica. Y mirad, las clases, como estáis viendo también aquí en las ponencias, tiene tres partes. Un inicio, una meseta y un final. Entonces, lo primero que tengo que hacer es preparar el inicio. Os voy a decir qué no hay que hacer. No puedo entrar en clase y decir se me está acabando la paciencia, ¿eh? No tengo paciencia. ¿Por qué? ¿Sabéis lo que es paciencia? Esperar contento. ¿Vale? Lo otro no es paciencia. Lo otro, llámalo como te dé la gana. Tampoco puedo entrar y decir, bueno, ¿dónde nos llegábamos ayer? Tío, cúratelo, que tú eres el maestro. Tercero, hay una ley que dice, es la ley de primacía y recencia, que recordamos mejor lo que pasa al principio de la clase y al final de la clase. Entonces, no entres en clase y te pongas a corregir ejercicios, que es la parte más importante de la clase. ¿Vale? ¿Qué hago yo en clase? Vale, yo empiezo de diversas maneras. Si los niños vienen del patio o vienen de educación física, suelen ser hervideros emocionales, a veces, bueno, los de educación física nos los devuelven ya relajados, pero cuando vuelven del patio vuelven calentitos, yo lo primero que hago es close your eyes. Y es curioso, porque yo les digo close your eyes y cierran la boca. Debo ser muy mal maestro de inglés. Probarlo, probarlo, ¿vale? Close your eyes. Lo primero, y nos relajamos cuatro o cinco minutos. Después, van al servicio. No van antes, ¿por qué? Porque si van al servicio con los de quinto A y los de sexto B y se juntan 37 personas en tres metros cuadrados, se van a zurrar y la van a mangar. Así de fácil podemos prevenir problemas en el aula. Bien, y después vuelven y hablamos qué ha pasado en el aula. Y no os preocupéis, yo en una hora voy a hablar montones de cosas. En una hora nos podemos hacer de todo en el aula si la tenemos bien preparada. Segundo lugar, vienen, entro en una clase que están en sociales, en lengua, en matemáticas y están mucho tiempo sentados. Automáticamente, es stand up. En inglés, que aquí hay profesoras muy buenas en inglés, lo llamamos TPR, Total Physical Response. Yo hablo y responde con el cuerpo. Hands on your head, turn around, sit on the ground, por ejemplo. Se puede hacer también, había un profesor de educación física que falleció hace dos años, Marcelino Baca, en Palencia, que hablaba de cuñas motrices, pequeñas cuñas motrices. Ahora en internet tenéis una cosa muy buena que se llaman Brain Breaks, descansos para el cerebro. Entonces, lo ponéis en internet, hay una página que se llama y los niños tienen que correr, esquivar, agacharse, hacer ejercicio de atención, les mandan buscar algo, les hacen preguntas y respuestas. Esas serían maneras de empezar y luego hacerlo bonito. Lo que ha hecho Tony, lo que han hecho los ponentes anteriores o lo que yo estoy haciendo contando de mi vida, contaron mi vida, eso tiene un nombre en educación, se llama el contenido habitado. Así conectamos y enganchamos. En segundo lugar, nos vamos a la meseta y en la meseta está mi segunda regla que es humor, amor y dolor. Cuando llegamos en la meseta, aunque nos estéis pasando muy bien, aunque yo parezca que lo estoy haciendo muy bien, hay que descansar. Yo hace unos años me di un masaje en un balneario en Carrero Bivari tailandés. El masaje tailandés dura dos horas. Entonces, entre hora y hora te dan una infusión. O sea, descansa del masaje. ¿Vale? Bueno, pues, aunque sea muy bueno todo lo que estoy haciendo, la regla es de astros. Hay que tener humor. Mirad, yo empecé a trabajar en un colegio muy complicado, en un colegio en el que las niñas deshacían la goma y decías, ¿qué haces, hija? Y te estoy haciendo gomaína, mi mamá hace cocaína, yo hago gomaína. Bueno, entonces, en ese colegio, yo llegué, dije, ¿soy el de inglés? Me dijeron, no, eres el de educación física y me mandaron una vez sustituir en matemáticas. Y entonces, yo les dije, bueno, les voy a plantear un problema y les voy a tener entretenidos un buen rato y les planteé lo siguiente. Lo vais a sacar, os voy a hacer un problema y ya veréis cómo lo sacáis. Si Cristóbal Colón descubrió América en 1492, cogerlo, el dato, ¿cuántos años tengo yo? Sí, hombre, algunos sois directores y algunos lo vais a sacar, ¿no? Bueno, pues llegó un alumno que levantó la mano y lo acertó y dijo, 30. Dijo, cago en la leche, ¿cómo lo has sabido? ¿Cómo sabes que yo tengo 30? Dice, muy fácil, porque yo tengo un primo que tiene 15 y es medio bobo. A veces, en educación, los maestros, somos medio bobos. Yo hace poco lo he sido. Yo he visto a un niño por el pasillo, yo como soy de inglés, voy con mi maleta de lado a lado y veo que un niño con algún problemilla arranca una puerta, sabéis que las puertas ahora las decoran con papeles, y arranca la puerta y cuando se acerca a mi lado le digo, oye, ¿has visto quién ha roto la puerta? Y me respondió, hazme otra pregunta. Me pareció brillante. Me pareció, vamos, tendré alguna deficiencia, pero la respuesta me pareció brillante. Vale, humor, tenemos el humor. Vamos al dolor. Mirad, yo tengo un alumno muy bueno de inglés, habla un inglés maravilloso, casi mejor que yo y es fácil, porque tampoco lo hablo muy bien. Entonces, bueno, cojo a este niño y le pongo una nota muy bonita para llevársela a su casa. Eres un campeón, estoy orgulloso de ti y tal. La lee, la nota y me dice, teacher, esto a mi madre no le importa. Le digo, hombre, dásela a tu padre. Dice, teacher, a mi padre no le importo yo. Este niño, yo le voy a decir lo que estoy haciendo con él. Lo primero que le hago, le sigo poniendo las notas. La lee y se la firmo yo, la nota. Y he hecho una cosa que no sé si está Víctor, Víctor le he leído alguna vez, que Víctor suele decir tutorías vitalicias. A este niño le he dicho, puedes contar con Juan Carlos el resto de tu vida, para lo que quieras. Y además, de vez en cuando, le escribo. Es muy importante para mí que tú existas. Porque muchas personas que se suicidan no tienen una razón para vivir. Yo no sé si conocéis, Víctor Frank, que escribió el nombre en busca del sentido, inventó la logoterapia. Y cuando empezaba su sesión, el de logoterapia, lo primero que preguntaba a sus pacientes era, ¿por qué no te suicidas? Era la primera pregunta que les hacía. ¿Por qué? Porque si tú tienes una razón para vivir, no la tienes para morir. ¿Vale? Entonces, mirad, en otra tutoría de cuarto, yo tengo la sesión con la mamá y le digo, mira, es muy importante abrazar a tu hijo, le tienes que tocar. Y la madre, yo veo que empezaba a torcer el morro. Cuando la madre se fue y entró el niño, me miró y me dijo, ¿sabe lo que le digo? Yo intenté abortar de este y no lo conseguí. Entonces, hay que llevar el dolor. Yo en mi clase, yo tengo un cuaderno que pone live, pone live y escribimos en una parte del cuaderno todas estas cosas de la vida. El año pasado hablamos de Shakira y Piqué y lo que no se ve hacer. Esta semana estaba hablando del dedo en el culo del rayo vallecano para saber que el que en educación llena vida, el que la caga, la paga y que va a pagar 6.000 euros el chaval que la ha liado. ¿Vale? Humor, dolor, vamos al amor. Hace unos años cuando los niños de sexto se fueron del colegio, me vino un niño y me dice, teacher, gracias por, como ayer decía, el otro día decía a Víctor que no dan las gracias. A mí sí me dan las gracias mis alumnos porque yo también se las doy a ellos. Gracias teacher por lo que has hecho por mí. Y yo le digo, pero hijo, ¿qué he hecho yo por ti? Dice, cuando bajabas por las escaleras me hacías así. Estoy guiñando el ojo. Cuando ponía el vídeo de llorar, porque todo esto del dolor yo lo trato con vídeos, me dejabas esconderme detrás de ti. Y cuando venías a clase, era un niño un poco especial, no me ponías cosas de colorear y me susurrabas al oído y le decía, eres un campeón y si necesitas ayuda, dímelo. Era lo que yo le decía a este niño. Tenía otro alumno que estaba haciendo doble grado en primaria, hacía quinto de primaria y primero de delincuente y este alumno, este alumno, teníamos un ladrillo suelto común, él y yo, y es que él tenía audífono, yo tengo audífono. Entonces, Quique cogía y cuando se aburría de clase rompía el audífono, le separaba el tubo, me venía a buscar y me decía, teacher, ¿tienes la pera? Tenemos una pera para limpiar el audífono y me venía. Bueno, pues un día me lo encuentro por el pasillo, un tiarrón que los profesores le tenían miedo, ahora os cuento otra cosa del inicio y entonces le dije, Quique, te quiero mucho y me decía a la vuelta, lo dije lo suficientemente alto y en el lado bueno de su oído porque tenemos lado bueno y lado malo los que no oímos bien y le dije, teacher, te quiero mucho y me dice, ¿me lo puedes repetir otra vez? Y le dije, ven, me ha subido y dice, sí, dímelo otra vez. Probablemente nadie se lo había dicho. Os decía antes del inicio de la clase, si los alumnos vienen de la calle, yo les espero una puerta y uno a uno les saludo y les pregunto porque hay que mirarles a la cara y además les digo, no te tengo miedo y te pregunto, además en inglés me viene fenomenal para utilizar el what's up o how are you doing? y le voy preguntando y si me dicen so, so, cuando se sienta, me voy a su sitio, me siento y le pregunto qué le pasa, no delante de todos porque hay cosas que hablamos en privado. ¿De acuerdo? Vale, ¿y cómo termino? Tenemos las tres partes de la clase, el inicio, la meseta y el final. Hay que terminar por las buenas, no tengo que terminar con la rabieta que le dio a la profesora, tengo que cerrar la clase. O sea, no vale decir, bueno, es que no me da tiempo dejamos el ejercicio a media. Si tú vas a un psicólogo y pagas una hora, el psicólogo te tiene que cerrar en esa hora. Si yo tengo una hora de ponencia, tengo que hacer una ponencia en una hora. Si yo tengo clase en una hora, tengo que preparar una clase en una hora y hay que cerrar. Hay que cerrar la clase, hay que cerrar por la buena. No puedo tener cosas de mucha abstracción a última hora. No puedo poner ejercicios muy difíciles el viernes a última hora y encima enfadarme. ¿Qué quieres un viernes a última hora? ¿Vale? Entonces, tenemos que cerrar las partes. Esto sería un poquito lo que quiero decir de pedagogía preventiva. ¿Vale? Bueno, una cosita más que yo utilizo. Yo tengo una cosa, no la he traído hoy, que se llama el teacher glue. El teacher glue es un pegamento invisible que hace que algunos niños se enamoren de unos maestros y de otros no. Y ese teacher glue se hace con detalles. Ese teacher glue se hace cuando yo pongo un vídeo yo en ucraniano a mis niños ucranianos y les saco la janrisa. Ese teacher glue se hace cuando yo paso por las mesas por los niños y voy tocando el hombro y digo very good porque el muy bien todos nadie se da por aludido. Pero si yo voy hombro por hombro le estoy haciendo ver que para mí es importante. ¿Vale? Ese teacher glue es cuando yo voy al patio y un niño tiene los zapatos desatados y sin que me lo pida se lo ato. Y no le echo la bronca con la edad que tiene, con los grandes que tiene. Mira, o le enseñas o se lo atas. Pero no le sermones. En educación hay una cosa que hay que evitar que son lo que en inglés llamamos las cuatro T's. T, 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 T. ¿Qué es? El tidius teacher talking time. El tiempo de aburrimiento mientras habla el profesor. Eso hay que evitarlo. ¿Vale? Bien. Vamos a irnos a la pedagogía, a los primeros auxilios pedagógicos. Vale, mirad. Lo primero, ¿cómo se habla un niño? ¿Cómo se habla un adolescente? Lo primero que tenemos que ver es que se le habla, no se le grita. Yo hago muchas horas de parque. En Japón, sabéis que los profesores tienen una hora de parques. Bueno, y yo veo cosas, bueno, y no hace falta parques. Yo en los colegios cuando, pero os he dicho que no gritéis, hombre. Y mira, y no me vale, yo hace poco, cuando dije en una ponencia, profesor que grita, profesor que sufre, cuando lo dije en una charla, me dice una profesora, pues yo tengo la voz muy alta, entonces yo grito. Y le dije, vale, tomaros el pulso. Y le mandé tomar el pulso. Y yo empecé a dar la charla durante ocho minutos, no aguanté los diez, gritando. Y le dije, volveros a tomar el pulso. Pero gritando, gritando, ¿eh? Habían aumentado 20 pulsaciones por minuto el pulso. Así no se aprende. Cuando yo estoy alterado, cuando yo estoy nervioso, cuando yo estoy con miedo, así no se aprende. ¿Vale? Bien, entonces, primero no se grita. Esto de nos partes, tonto, ¿para qué le insultas? ¿Qué hacen las madres? O plas, plas, no te pegues. O castigado para siempre, bueno, lo siguiente, pena de muerte, cuando castigado para siempre. Vale, eso no nos vale. Estaría bien que nos escuchásemos. Y estaría bien que alguien nos haga despejo. Y a los maestros también. Yo tengo un amigo que dice, en la vida necesitamos a alguien que haga de cabrón, aunque no lo sea. Pero a alguien que nos diga, mira tío, acá me he metido la pata. Y en educación también la metemos mucho. Vale, ¿cómo se habla? Insisto, se les habla, no se les grita. ¿Sabéis que toda frase que empieza por tú es agresiva? Porque tú no has traído los deberes. Y simplemente decir, a mí me gustaría que tú traigas los deberes, cambia la película. ¿Vale? ¿Qué cosa más fácil? Otra cosa, si un niño me habla mal, le contesto bien. Porque le saco 30 años y se tiene que notar. Porque soy maestro y se tiene que notar. ¿Vale? Hace unos años yo fui a ver a una amiga que había tenido un bebé y me dice, ¿me pico con mi hija? Y yo decía, tendrá otra, de otra pareja. ¿Cuánto tiempo tiene? Tres meses. Y cuando me dice que no quiere mamar a primera hora, hasta la tarde ya no le doy el pecho. Mira, no. Y le dice, le sacas 27 años a tu hija. Entonces, nosotros sacamos muchos años a nuestros hijos y somos modelos. Es importantísimo, es verdad. Y recalco, nos observan mucho y lo recalco desde infantil hasta la universidad. Profesores universitarios, que sé que hay aquí algunos y sobre todo profesores universitarios en las escuelas de educación. Tener cuidado como dais las clases. Yo tengo mis dos hijos, mi hijo ya ha aprobado las oposiciones este año con 23 años y mi hija ha empezado magisterio. A pesar de los profesores, porque son dos muy buenos estudiantes y les decían que cómo iban a hacer magisterio con esas notas. Pero claro, ven la calidad de vida de sus padres y ven que yo después de 33 años voy tan feliz el lunes como el viernes porque yo creo que yo tendría que pagar por trabajar. O sea, los alumnos me dicen, hombre, tíche, eres un poquito más contento el viernes. No. Y el fin de semana me lo paso bien que nadie piense que es que no tengo... Bien, vamos a más cosas. Las personas somos como la flor de loto. Nos abrimos ante el manso rocío y nos cerramos al fuerte aguacero y los niños son igual. Entonces, como les hablen mal, se van a bloquear. En la educación yo suelo hablar que tenemos remedios antibióticos y remedios analgésicos. Remedios analgésicos, tú le castigas, le gritas y no me muevo. Y remedios antibióticos es el que poquito a poquito y luego el efecto, si le tomas bien, te va a tener. ¿Vale? Bien. Vamos con más primeros auxilios pedagógicos. Tengo un niño que no atiende. ¿Qué hago? Bueno, lo primero, algo muy fácil. Llámale por el nombre, pero sin humillarle. No le digas, estás en la nube, siempre tú. No. Acércate y le diga, oye, mira Luis, es que estaba explicando esto. La palabra más bonita que tenemos es nuestro nombre. Segundo lugar, ¿dónde está colocado el niño? Está colocado y ve. A mí me hubiera gustado dar la ponencia ahí abajo, pero me hubierais visto por aquí. Y se ve la pizarra al lado de quién está ubicado ese niño. ¿Vale? Y luego, contacto visual preferente, mírale al niño y explicación preferente. Acércate y explícaselo. Y hay una técnica buenísima para la atención. ¿Me dejas el móvil, por favor? ¿Me dejas el móvil un segundín? Mirad, esto que voy a hacer ahora es un ejercicio de atención buenísimo. No la estáis viendo. No me quita los ojos. Pedirle a un niño, pedirle a un niño algo que aprecie mucho. Un lapicero, un boli, el chisme fosforito que tiene encima la mesa, los cromos, la pulsera. Y empieza a hablar moviéndole. ¿Ya has captado la atención? ¿Has captado la atención? Luego va a hablar, vamos a tener la suerte de escuchar a Chema. Chema dice que se secuestra la atención. ¿Vale? Bien, en segundo lugar, ¿vale? El niño no entiende. ¿No entiende? ¿Hay niños que no entienden? Bueno, pues se lo explico. Se lo explico otra vez. Se lo explico cuatro veces. Se lo explica un compañero. Yo utilizo el cotichin, la coeducación, que se lo explique otra compañera. Oye, mira, por favor, explícaselo porque no hay manera. Lo que no hago nunca a un niño que no entiendo es reñirle. O sea, y si me pregunta cinco veces, no le reño. Porque la próxima vez te pregunta tu padre. No te voy a preguntar. ¿Vale? O sea, a un niño que no entiende, no. Utilizo internet como cotichin. Yo estudiaba con mi hija en segundo bachiller, con el profesor únicos y con el profe de mate 10. Y lo entendíamos. Es fenomenal. ¿Vale? Entonces, buscamos otra manera. Otra cosa importante. No nos podemos comer pasos de las cosas difíciles. ¿Qué quiero decir? Si estoy explicando una cosa muy difícil, no te colmas el factor común porque se va a perder el niño. ¿Vale? Otra cosa importante. El DIN tiene que ir con el don para que la campana haga DIN-DON el DIN tiene que ir con el don. Si estoy escribiendo una cosa en la pizarra tengo que estar hablando de eso. Si yo pongo una transparencia en la pizarra seguro que ahora meto la pata tengo que estar hablando de eso. ¿Vale? O sea, el DIN tiene que ir con el don. Mirad, hace unos años yo tenía un perro, un pastor belga, Terburen, muy bonito, con el pelo rojo y tenía un amigo que dice vamos a presentarle a los concursos. Bueno, pues vamos a presentarle. Entonces, cogimos, cogió él un aceite de ricino para ponerle el pelo bonito y se lo daba. Entonces, para ello ponía al perro entre las piernas, le abría la boca al perro, le echaba, el perro se revolvía y así día tras día. Y un día cogió y de tanto moverse el aceite se cayó al suelo y el perro se fue, se escapó y volvió y se puso a lamer el aceite. nos dimos cuenta que lo que no le gustaba no era el aceite, sino la manera en que yo se la estaba dando. ¿Vale? Entonces, una cosa que quiero decir es que en educación lo importante es la metodología. Ya sé, luego van a hablar de evaluación, yo voy a hacer solo un KitKat. Mirad, el análisis de sangre no cura, cura la medicina. porque yo haga muchos exámenes con eso no van a aprender. Va a curar con la metodología que yo utilicen los niños. Solo quiero hacer cuatro pequeñas cosillas sobre evaluación que yo hago y algunos, alguna cosa he puesto en las redes y me han apedreado. Primero, si vamos a las sesiones de evaluación, el cable bonito cable primero. El cable bonito cable primero porque como entre uno y empiece a despellejar niños, todos empiezan a apadrearle. Entonces, me tengo que poner yo delante y decir, oye, dejar al niño y a su madre porque además van todos en el lote y empiezan y porque tiene una madre que no sé qué que ya lo sabemos. En la última, claro, el tiempo no corre igual para todos. Nosotros tenemos muchos niños ucranianos y hemos notado mucho los que han venido en la primera tanda a la segunda. Claro, ayer hizo dos años de la guerra de Ucrania. El tiempo no corre para todos igual. Pasa como cuando alguien fallece. Para nosotros, ya hace mucho. Ellos no. Y es que hay una compañera que me dice, jo, es que no se concentra. Vamos a ver, tía, que su madre está en el ejército, su padre está en el ejército. Nos acabamos de enterar que tiene una hermana de 18 años que también acaba de ingresar y vive aquí en un convento que les hemos dejado en Medina-Rioseco con su abuela. Concéntrate tú. Yo no me concentraría. Entonces, primera cosa. Segunda cosa, la evaluación la podemos utilizar. Yo les voy a decir cómo la utiliza. Yo hay veces que hago exámenes por parejas con los niños. Pongo un niño aventajado con un niño menos capacitado. Y no veáis la alegría que le da cuando les pongo un 10 a los dos. Más cosas que yo he hecho. Hace poco pillo a un niño copiando en un examen. Un niño de 10. Brillantísimo. Y le miro, no lo entendía. De hecho, él tenía el examen con un 9 y medio y le voy a la mesa y digo, ven aquí. Y hablo con él porque conozco a los niños porque hablo con los niños y sé lo que pasaba. Y le dije, te voy a decir una cosa. No te voy a suspender. No te voy a poner mala nota. Simplemente no te voy a contar esto. ¿Y sabes por qué? Y me dijo, sí. Y dice, porque si voy a casa con mala nota me parten la cara porque tiene un hermano que es súper dotado. Y le iban a partir la cara. Y yo tengo que crear el vínculo con mis alumnos pero tengo que ayudar también a crear el vínculo de los hijos con sus padres que algunos no le tienen. Y algunos les tenemos que animar a que quieran a sus padres aunque son difíciles. Porque la escuela tiene que ser la segunda oportunidad para algunos niños. Cuando a Rita, no sé si habéis visto una serie que hay en Netflix que se llama Rita, una profesora de compensatoria en Dinamarca. Cuando a Rita le preguntan ¿por qué te has hecho maestra? ¿Sabéis lo que responde? Para salvar a los hijos de sus padres. Para salvar a los hijos de sus padres. Algunos necesitan ser salvados. Bueno, pues este niño que tengo he ganado un guardaespalda y más fiel amigo. Si necesito una pareja con una niña que no quiere él se pone. Cuando hay algún problema en el patio él se pone. No ha vuelto a copiar. ¿Vale? Los dos niños estos que os digo que tengo en clase un ucraniano y georgiano el otro día cuando estábamos en un examen entra la directora y dice ¿qué están haciendo en el examen estos niños? Claro con el cuaderno pero claro les cuesta porque el ucraniano se escribe con grafía diferente. ¿Habéis intentado aprenderos una palabra en ucraniano para que sepáis el esfuerzo que están haciendo ellos? Claro y no daban guerra a los niños. Tengo otro alumno que se le da fatal el inglés era muy lento entonces yo he empezado los miércoles cuando tengo libre en el recreo le ayudo y en el último examen el miércoles anterior le dije las preguntas textuales del examen con cuatro folios digo si se aprende esto saco un 10 era un niño asentista no me falta ni un día ya y cuando se lo he contado esto que os estoy contando y a lo mejor mucho lo pensaréis a mis compañeros me dicen joder Juan Carlos pero no es justo pero es que la vida no es justa porque este niño su padre y su madre no tienen graduado y este niño no tiene clases dinero para clases particulares claro que no es justo porque para eso estoy yo para intentar poner un poquito de justicia dentro de mis posibilidades vale seguimos un poquitín más mirad ¿qué hago con los niños que van mal? yo creo que mi obligación es con los niños sacar el máximo posible de los niños sin amargarles y sin amargarnos pero el máximo posible de algunos niños el muy mínimo entonces os voy a decir algunos pequeños trucos sobre todo para no hacer más daño mirad el primero es cuando repartan bueno primero donde le colocas no le hagas invisible no le coloques atrás porque algunos niños ya entran en clase con un asterisco no sé si sabéis el experimento que se hizo en Estados Unidos con una ventanilla rota se cogieron dos coches se puso un coche en el Bronx y otro en Beverly Hills y en el Bronx al poco tiempo rompieron la ventanilla y le faltaban ruedas bueno de todo y el de Beverly Hills impecable pero al poco cogieron para seguir el experimento y el de Beverly Hills le rompieron la ventana y a las dos semanas en el Beverly Hills le faltaban cosas de dentro le habían quitado cosas de la tapicería porque tenía la ventanilla rota y muchos de estos alumnos vienen con la ventanilla rota y son el capazo de la leche se llevan todo bien primera cosa donde les coloco segundo si voy a repartir los papeles repartir primero al alumno menos aventajado porque va a tardar más tercera cosa mirad que fácil si le voy a preguntar algo de saber al alumno pregúntale primero si yo les voy a preguntar vocabulario de frutas en inglés si le preguntas el primero pues a lo mejor dice banana o lemon si le dejo para el último strawberry o cherry no se le va a ocurrir así de fácil porque mira y lo empalmo con una pincelada que quiero decir de motivación la motivación es muy importante para el éxito pero el éxito es muy importante para la motivación yo tengo mi suegro que está mayor tiene 94 años y la cabeza pues la tiene regulín y va al centro de día y cuando vuelve al centro de día yo siempre le pregunto ¿qué tal? ¿qué tal Andrés? ¿qué tal las chicas y los chicos del centro de día? ¿te ha sabido lo que te han preguntado? y me dice sí porque son listas y me preguntan lo que yo me sé me parece brillantísimo claro y él va tan a gusto vale tercera cosa si los niños les voy a preguntar algo de machacar algo de machacar por ejemplo imagínate que es de letrea coruña les pregunto el último porque si lo ha escuchado 17 veces a lo mejor sabe decir sí estáis esperando la ñ vale otra cosa si le va a tocar a él le pregunto por orden hasta que le toque y luego ya si queréis como ejercicio de mantener la atención saltáis pero le voy preguntando por orden vale yo tenía una vez una niña que me dice debí poner mala cara ahora le digo una cosa y me dice teacher perdón había escrito chujaz pues sin la H y con B y dice perdón la teacher lo he hecho sin querer a un niño no se le puede hacer puf antes os he dicho que podemos pensar lo que queremos pero no podemos decir lo que queremos y no podemos hacer lo que queremos yo hace poco llevé a un alumno que venía nuevo a clase a una maestra y cuando se le doy a la maestra le mira y le hace puf y encima no habla español a un niño no se le hace puf cuál fue lo grave que lo comento en dirección y me dicen veo que pasa algo en la cara y me dicen pues es que me han dado escribir a un niño que me describa y me dice que soy una persona que hago mucho puf vale entonces a las personas no se las hace puf yo sé que sí que es muy difícil esta profesión pero es muy bonita como decía Tony vale tenemos a los niños recuperados problemas de disciplina vale primero no hay niño que se resista a 10 profesores coordinados pero hay que coordinarse y hay veces que se coordinan mejor los profesores que los niños yo recuerdo hace poco que vino una compañera interina y salió a una clase y dijo Pedro y Alberto de cuarto A digo ¿en qué clase? si no hay ningún Pedro y ningún Alberto se habían coordinado los niños y se habían cambiado los nombres entonces si los profesores nos coordinamos podemos hay una técnica que se llama fijación colectiva de límites cuando tú vas a un niño que ves que te torea no vayas solo vete con otros dos compañeros y hay otra cosa que se llama los micro equipos docentes no está en ninguna ley pero a veces hay que hacer cosas ilegales aunque mi hijo no me deja decir esto porque yo bueno yo me lo he currado y esta ponencia la he hecho delante de mi hijo y de mi mujer y me ha dicho no papá no se pueden hacer cosas ilegales si quieres di alegales os voy a contar lo que me pasó a mí hace un año hace unos años yo iba por el pasillo salen de educación física y yo veo que una niña mi maja de sexto hace así se empieza a torcer se empieza a torcer voy detrás porque el profesor iba delante de educación física para cogerla la miro a los ojos y veo que algo grave está pasando la cojo en brazos digo Zari que es el conserje ábreme me la meto en el coche me voy al centro salud mi madre había fallecido de un ictus entonces yo sabía que estábamos ante el riego gordo la llevo a la niña y bueno yo vi que la sanidad pública funciona cinco vivo en Medina Roseco solo hay cinco médicos los cinco médicos bajaron después de hora y media salvaron a la niña se la llevo a la ambulancia me dice la médica la ha salvado la vida la intervención yo ya sabía porque mi madre lo vi la intervención en un ictus de manera rapidísima y dice le ha salvado la vida bueno voy al colegio tan contento me encuentra el director y me dice eres un irresponsable te has jugado tu puesto de trabajo no se te vuelva a ocurrir hacerlo y claro yo la marco me lo dije lo voy a volver a hacer lo de si salvo una vida y me juego mi puesto de trabajo la voy a volver a llevar aunque se me muera en el coche vale a veces hay que hacer cosas ilegales bien seguimos con las conductas disruptivas vamos a ver pequeñas cosillas que nos pasan en el día a día que un niño llega tarde no le prepares no le prepares el bollo al entrar porque vas a interrumpir a toda la clase intenta hacer algo atractivo a primera hora y cuando se siente le dices oye que ha pasado jovar procura que vale o enséñale yo a mis alumnos pero hay que enseñarlos que es que muchas veces no le decimos las cosas a los niños lo que ha dicho antes se llama a la puerta te acercas y le dices perdona profesor he ido porque mira se me ha infectado el dedo y tal vale si le tengo que echar una bronca en privado no hagas pavientos y delante de toda la clase no desautorice el diciendo a dirección vale y se lo digo a mi mamá pero es que no puedes tú como profesor vale entonces claro ¿qué pasa en todo esto? que nos tienen que formar en estas cosas y no nos hablan ya en la universidad no hablamos a nuestros alumnos no les enseñan en las facultades de formación no les hablan de estas cosas y muchos cursos de formación continua no hablan de estas cosas luego decimos no saben yo recuerdo una compañera que me decía me he comprado no sé cuántos métodos para enseñar a leer y escribir porque la pobre decía no sabía cómo leer y escribir vale bien me voy a los patios vale un centro de ebullición lo primero en el patio dos técnicas facilísimas no uso el móvil porque claro hay que regular el móvil para todos no solo para los alumnos para los profesores y en el patio se miran los niños no se mira el whatsapp y el móvil vale primera así de fácil y no puede estar un profesor en el aula mirando Instagram y sonriendo mientras está dando la clase entonces nos lo tenemos que hacer mirar todos lo del móvil vale segundo algo muy fácil cuando acaba el patio el último que se va es el profesor claro se va el primero y vienen los niños después que a ver que el conflicto es al final del patio cuando han ganado unos o han perdido otros y la van a liar vete detrás y vas recogiendo problemas y solucionando y poniéndote entre medias tenemos un problema muy serio en España con el fútbol vale en los patios tenemos un problema muy gordo con el fútbol yo escuché una vez a José Antonio Marina que dijo que cuando él habló con Florentino Pérez José Antonio Marina sabéis que es un filósofo cuando habló con Florentino Pérez Florentino Pérez le dijo me arrepiento de haber estropeado a mis jugadores cuando tenía a Becan a Zidane porque les he consentido de todo y le respondió José Antonio Marina no no has estropeado a tus jugadores has estropeado a mis alumnos que se fijan en tus jugadores que es diferente vale ¿qué hago yo en el fútbol? primero no les dejo elegir a ellos solos porque si no van a jugar buenos contra malos le van a meter 11-1 en el equipo de los malos va a haber un gallito que al final le va a meter un sopapo cuando le vacilen ¿qué hacemos? pues tenemos un cesto con brazaletes verdes y rojos brazaletes verdes rojos se ponen y salen los equipos mezclados segundo si yo estoy cuidando patio yo cruzo el patio por el medio del campo de fútbol para que me vean porque cuando están en el fútbol no ven nada alrededor y además si veo que no me ven y no me han visto molesto con el balón y además digo arbi claro hay una compañera que me dice es que yo no entiendo de fútbol y no puedo arbitrar vamos a ver cuando a uno le pegan no hace falta que digas falta que di dolor pero cuando a uno le pegan una patada eso es algo segundo cuando a uno le pegan una patada estate atento porque se la va a devolver ¿qué hago yo? al que sé que se la va a devolver le digo ven aquí le pongo la mano en el hombro no es en el hombro se la pongo en el corazón y veo el corazón que hace pum 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 está a 170 y empiezo a hablar con él y le digo mira ¿cómo vais? ¿han metido alguno? déjame que te ato bien y cuando veo que ya el corazón va pum 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 le digo a la vete a jugar ¿vale? bueno pero al final se han pegado ya se han zurrado ¿qué hago? vale y esta es la tercera las tres ideas que me gustaría que os llevases hoy serían la primera la de tutorías individualizadas la segunda la de las tres or y lo que estoy haciendo ahora es evocar ¿vale? y la tercera es esta que os voy a decir ahora ¿qué hago ante un conflicto? lo primero ya se están pegando contener lo primero es contener ponerme en el medio para que dejen de pegarse y dejen de insultarse lo segundo validar ¿vale? ¿y qué es validar? oye que te llamen hijo de fastidia que te peguen un balonazo al bocadillo de mortadela cuando te quedan dos bocados es una faena te entiendo que te quiten el balón y no sé qué le valido porque mucho lo que hacemos o hacéis es calmar ¿y sabéis lo que más nervioso pone una persona nerviosa cuando está nerviosa? que le digas tranquilo tú tranquilo ¿vale? eso es lo que más nervioso nos pone cuando yo Gonzalo se cayó al suelo y yo le dije Gonzalo que no pasa nada ¿sabéis lo que me dijo? teacher que sí pasa nada que sí pasa nada ¿vale? entonces entonces empezamos contengo valido y ahora le calmo venga ahora respira tranquilamente o alguna técnica emocional ¿sabéis cómo les hago yo para quitar la rabia? se escriben en la suela de zapatos lo que les da la rabia y tienen que salir al patio a sacarla y sacan la rabia desahogándose sin hacer daño ni a nadie ni a nada bien he validado ahora informo es otro error que cometemos o sea ha preparado la pelea y empiezo a hablar que no te está escuchando que está bloqueado que las neuronas las tiene todas encogidas entonces porque ya sabe no os podéis pegar no cuando me haya calmado me contengo valido calmo y ahora informo oye mira no puedo consentir que dos alumnos a los que yo quiero mucho se estén pegando porque soy el profesor no me lo pongas difícil el siguiente es normalizo a la venga vete a jugar o vete a clase lo normalizo y me queda una todavía y es consuelo cuando haya acabado me acerco a él ¿qué tal? ¿está el mejor? ¿está el más tranquilo? pero no consoleis al principio esto está tomado de primeros auxilios psicológicos estas técnicas es lo que se hace cuando hay una catástrofe cuando hay una catástrofe cuando alguien se suicida cuando hay un incidente de tráfico grave este es el protocolo que se usa ¿vale? entonces eso es lo que tengo que hacer yo cuando el niño la ha mangado ¿vale? bien ¿qué tengo? ¿qué? bien ¿qué tengo yo? el DIN no ha ido con el don ¿qué tengo yo? ¿qué herramientas tengo para estos primeros auxilios? pues lo que tengo una de las piernas moverme moverme por el patio moverme por el patio por el aula dos los brazos tocar y que nadie me entienda mal hay que tocar a nuestros alumnos ¿sabéis cómo hablo yo con mi suegro? mi mujer siempre me dice lo mismo ¿por qué? mi padre habla contigo y yo que soy su hija no porque yo con mi suegro hablo con las manos la agarro del brazo la agarro del hombro y la agarro de la mano y cuando veo que se me está quedando durmiendo le sacudo y como sé que tiene cosquillas y no le toco la pierna que tiene cosquillas y cuando me está siempre le pregunto lo que se sabe él fue conductor de cochinos en Guijuelo y le pregunto ¿qué tal en vida nueva de la serena? y cuando me cuenta algo emotivo ¿qué le pasaba? yo voy dándole el mensaje con mi brazo ¿vale? entonces las manos es muy importante que toquemos a nuestros alumnos en el buen sentido de la palabra segundo lugar la vista hay que mirarles hay que mirarles a la cara hay que saber lo que les pasa que de verdad mirar el otro día leí que el 55% de las parejas españolas se separan yo tengo clases de 18 con 9 separados y cuando el año pasado hablamos de Shakira y Piqué lloraban porque llorar sí se puede y yo he llorado con mis alumnos en clase yo lloré cuando me dijeron que no corría mal maratones por la rodilla y lloré cuando se murió mi madre porque sí se puede porque soy un ejemplo para mostrar las emociones ¿vale? y me consolaron y me dijeron me hubiera gustado que no te hubiera pasado ¿vale? antes os decía ¿sabéis cómo acabo yo las clases? y lo he tomado de Apple algunas cosas en las redes sociales thank you for party with me I'm so proud of you ¿vale? the more you move the more you improve es como si alguno tiene la aplicación de Apple de claro gracias estoy orgulloso porque yo estoy orgulloso de mis alumnos ¿vale? y lo último el último herramienta que yo tengo son las palabras ¿sabéis la única cosa que no se puede operar? el brillo de los ojos ¿sabéis cómo se pone brillo en los ojos? con palabras con palabras bonitas ¿vale? bien eh os dejo uy perdón voy al revés bien os dejo uy perdón ahí os dejo mis redes sociales os dejo también eh los dos últimos libros que he escrito ¿quién me enseña a vivir? es un libro que nos enseña a vivir el primer capítulo es muy bonito es la caja de herramientas Valde la Felicidad es un libro que te va a tocar aquí y el segundo es ¿y con este hijo qué hago? que lo están utilizando además de los padres y los maestros en las tutorías va desde cero años hasta 25 mirad esto que tengo yo aquí sois vosotros vosotros tenéis luz y esto que tengo aquí son vuestros alumnos que también tienen luz y si nos juntamos la de los dos mirad qué bonito pero vuestros alumnos van a tener problemas y yo estoy seguro que va a haber algún abuelo que se va a poner malo y y algún papá va a ir al paro y le van a suspender mate y le va a dejar la novia y el profesor de baloncesto no le va a sacar todo lo que quiere y claro mirad lo que pasa no lo sé pero aquí está lo bonito si vosotros que tenéis luz seguís acompañando a vuestros alumnos pueden volver a lucir muchas gracias 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 muchísimas gracias profe y me voy a tomar la libertad de cortar ya el aplauso fenomenal qué egoísta que soy porque sería interminable sí o no cuánta ilusión y cuánta sabiduría en cada palabra muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí y vamos a lanzarle ya el reto de nos vamos al recreo fenomenal pero con el profe sí sí tenemos el café ahí en el lateral ya sabéis como ayer y a las 12 en punto volvemos con las dos últimas conferencias de este maravilloso de este maravilloso de este maravilloso